Música Cuando le bonita quieren que le igual no vaya a misa Cuando le bonita quieren que le igual no vaya a misa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Uy 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 que buena tan fea, miren como se maneja Uy 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 que buena tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo, miren que ella se murió Uy 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 que se se mueva, miren que ya la encontró Uy 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 que se retene ella, miren que ya se le dio Uy hasta el paso de recorrer Música 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 Música